A la vuelta, a la vuelta 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 A regira, ¿no? A la más vos A la más vos A la fuera, a la fuera Listo ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 lapse. autopista al lado si, ahí me cae de frío ahí te cae de frío los flacos van directamente con guantes a grabar si, si, si yo no uso porque no me gusta en realidad porque se te rivala, viste pero si, si no se te congena la mano si, a los humos te podes agarrar y te compras unos guantes chotos y le cortas las puntas si, si, o hay un par de guantes viste que tiene como goma, viste si, eso para agarrar el celular claro dale, dale, a buscarlo, dale tambien, dale, a buscarlo, viste ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no!